Nosotros llevamos adelante la reunión que la vez pasada estábamos empezando con varias instituciones, entre ellos la Nación de Empleo a través del Ministerio de Trabajo, el SNPP de Encarnación, el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, también tenemos al Penal, al Centro Educativo Penal Adolescente y a la ACODENI. Nosotros hoy nos reunimos debido a que habíamos quedado en la reunión anterior, plasmar ya de forma escrita, tener nuestro proyecto. Tenemos en borrador aún, estamos ultimando los detalles porque como habíamos hablado, queremos entre todas las instituciones crear un proyecto genérico para dar oportunidades principalmente a los jóvenes adolescentes. Entre ellos tenemos el programa Reinsertate, dar oportunidades a los que están privados de su libertad, principalmente a los adolescentes. Tenemos también, queremos buscar un emprendimiento a todos los jóvenes, no solamente en el ámbito laboral, a través de las inserciones en relación de dependencia. También a los jóvenes que quieran ser emprendedores, tratar de capacitarles en ese ámbito porque aparte del SNPP tenemos también la SINA FOCAL dentro de lo que es el Ministerio de Trabajo. También está el CE que están ofreciendo grandes oportunidades y por qué no a todas las personas de Itapúa. Es por ello que nosotros estamos, hoy nos reunimos y vamos a seguir en la próxima reunión. Ya vamos a tener un proyecto en donde podamos nosotros difundir oficialmente a través de ustedes. Muchísimas gracias también por el acompañamiento porque sabemos bien que las instituciones dependen al 100% de la gente de la prensa, porque a través de ustedes nosotros podemos llegarle también a toda la ciudadanía. Ese es el trabajo que hoy llevamos adelante a través de las reuniones y para luego también poder tener un cronograma de trabajo y poder visitarle a todas las empresas.